hoy es un día muy especial en tu propia isla de Sodor ven a jugar emocionantes minijuegos con Thomas y sus amigos en un increíble tren de juguete que mágicamente cobra vida consigue nuevos juguetes con los que construir y personalizar el tren de juguete a tu propio estilo hoy van a resultar útiles todas las locomotoras las locomotoras se mueren de ganas por ver qué vas a construir hoy a la locomotora le encanta un nuevo vagón a tu locomotora le encantaría tirar de él genial ayuda a los pasajeros a subir al vagón arrastralos de uno en uno hasta el cuadrado del mismo así se hace santo vagón tu locomotora estuvo muy feliz de ayudar parece que algo bloquea las vías ayuda a tu locomotora a retirarlo del camino así se hace a dónde vamos ahora hacia la derecha lleva hasta la montaña acuática hacia adelante lleva hasta la granja de cerdos hacia la montaña acuática elige tu locomotora spencer evita que tu locomotora choque contra las rocas en el salvaje tobogán de agua de la montaña acuática buen trabajo excelente a tu locomotora le ha encantado la granja de cerdos está cerca adelante adelante la granja de cerdos está cerca adelante adelante hacia la derecha lleva hasta los acantilados rocosos hacia la izquierda lleva hasta la granja de cerdos los acantilados rocosos es una intrépida carrera hasta la meta mira lo increíble que es tu tren de juguete cuidado con esa roca rodante se acerca a toda velocidad corre con tu locomotora hasta el corazón de la montaña antes de que te machaque las defensas rayos y centellas rayos y centellas a la locomotora le encantan elige una dirección hacia la derecha lleva hasta el castillo embrujado hacia la izquierda lleva hasta la estación de la plaza mayor casi hemos llegado a la estación de la plaza mayor todos los pasajeros han llegado a su destino muchas gracias en marcha a donde vamos ahora hacia la derecha lleva hasta el castillo embrujado hacia adelante lleva hasta la loca montaña rusa próxima parada la loca montaña rusa hacia adelante lleva hasta la loca montaña rusa 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 un nuevo vagón a tu locomotora le encantaría tirar de él así se hace solo las locomotoras más audaces se atreverán a probar la loca montaña rusa conduce a tu locomotora a través de curvas cerradas desliza hacia la izquierda o hacia... ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡Tu locomotora se ha divertido mucho! elige una dirección hacia la derecha lleva hasta el puente rodante hacia la izquierda lleva hasta cocheras Tidmouth próxima parada las cocheras de Tidmouth tenemos que poner en marcha al resto de las locomotoras usa la rueda para girar la plataforma giratoria ¡Genial! ¡Buen trabajo! ¡Gira la rueda! ¡Genial! ¡Has ayudado a la locomotora a ser realmente útil! ¿A dónde vamos ahora? hacia adelante lleva hasta Muelle Brendam hacia la izquierda lleva hasta Estación Knapford hacia el Muelle de Brendam ¡En marcha! hacia la derecha lleva hasta Muelle Brendam hacia la izquierda lleva hasta la Central Vaporosa de Sodor hacia el Muelle de Brendam ¡En marcha! ¿Puedes ayudar a la grúa Cranky a descargar a nuestra amiga la locomotora y a colocar las entregas especiales en el barco? ¡Acciona la manivela para subir y bajar las entregas! ¡Perfecto! ¡Genial! ¡Genial! Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente Elige una dirección hacia la izquierda lleva hasta la Cantera de Lava hacia adelante lleva hasta el Gran Puente Rápido vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras Rápido vayamos a la cantera a divertirnos echando unas carreras A las locomotoras les encantan las carreras veamos cuál es la más rápida en una emocionante competición por toda la cantera Toca lo más rápido que puedas Tu locomotora se lo ha pasado maravillosamente ¡Suscríbete!